muy buenas a todos shulones estamos aquí en un nuevo vídeo de pokemon go y como pueden ver aquí vamos a evolucionar a nuestro macujita que es perfecto con ataques de placas y puntapié y 692 puntos del pc así que vamos allá y vamos a ver de cuánto sale nuestro harijan es el primer vídeo de evoluciones que traigo al canal y tenemos a dos pokemon que vamos a evolucionar y aquí lo tenemos el primero que es harijama con 2.568 puntos de combate puño bala y a bocajarro no salió con los mejores ataques pero no pasa nada después vamos a cambiarlo ahora vamos a buscar a macho también lo tenemos perfecto y con la diferencia es que éste está al límite de puntos de combate con 1199 y viene con golpe karate y puntapié así que vamos a evolucionar a macho que nos vendrá nuestro macho macho perfecto vamos a ver con cuántos puntos de combate y ahí lo tenemos a macho con 1910 puntos de combate con golpe karate otra vez y su misión así que vamos a evolucionarlo y veamos si macho no sale con los mejores ataques que son puño dinámico de ataque cargado y contraataque y ataque rápido vamos a ver y sale con puño bala y a bocajarro igual que salió nuestro nuestro harijama aquí está macho 2889 puntos de combate es perfecto y está al límite muy bien espero que les haya gustado este pequeño vídeo de evoluciones no vamos a comenzar a traer voy a hacer evolución de algunos pokemon como podrían ver aquí a macho y ya llama cojita que los evoluciones y en un futuro este haremos otro vídeo cambiando los ataques para bueno buscar los ataques para que sea perfecto del todo con contraataque y puño dinámico que es lo que realmente queremos este macho para poder cargarnos a varios porque como tipo normal siniestro y chico bueno eso fue todo y espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima adiós